Hola a todos este es mi cuarto vídeo de Node.js lo que vamos a hacer hoy es un chat es un chat sencillo pero más adelante lo vamos a ir haciéndolo un poco más complejo y completo para empezar es necesario que tengamos Node.js instalado y el npm para poder manejar los paquetes que vamos a utilizar vamos a utilizar dos lo que es socket.io que es el que nos va a permitir la interacción en tiempo real con el servidor y express que es el que nos va a permitir manejar las vistas un poco más fácil entonces lo primero que vamos a hacer es crear un archivo va a ser un json y va a tener los siguientes datos primero le definimos el nombre del proyecto le vamos a poner que se va a llamar chat le vamos a a definir una versión puede ser la 0.1.0 ahora vamos a decirle qué dependencias son las que vamos a usar como ya les había dicho vamos a utilizar dos dependencias una que es express y le tenemos que decir cuál es la versión cómo usamos qué versión de express tenemos instalada vamos para nuestra terminal ponemos npm info express version entonces él acá nos va a consultar cuál es la versión de express que tenemos instalada y acá entonces le ponemos esa misma versión ahora vamos a hacer lo mismo con socket.io vamos a preguntarle a nuestro node cuál es la versión que tenemos instalada pn info se queda yo versión se nos dice que tenemos esta versión ponemos acá y listo eso sería básicamente ahora lo tenemos que guardar con este nombre package.json lo guardamos y ahora en nuestra terminal nos vamos a donde tenemos el archivo que es acá pasamos acá si ven acá está el archivo entonces le decimos npm install entonces él acá lo que va a hacer es instalarnos estas dos dependencias express y socket.io esperamos un momento y listo ahora si volvemos a donde teníamos nuestro archivo ya vamos a ver que tenemos esta carpeta y están las dos dependencias que utilizamos ahora lo que vamos a hacer es crear un archivo que es el que nos va a que es el que va a hacer la aplicación como tal y le podemos le ponemos app.js entonces lo primero que vamos a hacer es crear las variables que van a ser los objetos de esas dependencias entonces la primera es express ponemos require ponemos express esta es la primera vamos a crear la que va a manejar la aplicación de express express ahora la del servidor ponemos require y el servidor y el servidor va a ser httttp creamos creamos el server ponemos app que es esta que es sería express y creamos el socket require socket.io y ponemos que nos escuche el server de esta manera ya tenemos nuestro servidor con el socket y en express que nos facilita un poco el manejo de vistas ponemos acá ya podemos terminar ahora definimos en qué puerto es el que nos va a servir nuestra aplicación por lo general es el 3000 pero le pueden definir otro no hay problema bueno ahora lo primero que vamos a hacer es crear nuestra primera vista es decir que archivo se va a utilizar cuando entremos a la dirección del servidor al index entonces ponemos app la petición por get y declaramos una función acá que nos va a recibir dos valores el require y la respuesta entonces ahora le vamos a decir que cuando ingresen a la aplicación al index de la aplicación nos se nos muestre se nos renderice en el siguiente archivo entonces ponemos res punto send send file ponemos esto que sería la dirección absoluta y creamos el archivo index punto html que es lo que tenemos que hacer crear el archivo index punto html y lo creamos acá donde tenemos nuestra aplicación para crear vamos a poner el nombre de chat y vamos a correr nuestro servidor vamos a ver si todo está funcionando si todo está funcionando bien nos debe de cobrar este archivo en el puerto 3000 entonces que es lo que hacemos nos vamos para nuestra terminal miramos que acá ya tenemos el archivo app.js entonces lo que vamos a hacer es node app bueno acá me dice que tengo un error y me dice que puse list y es listen vamos a mirar si acá es listen list volvemos a correr nuestra aplicación y no nos sacó ningún error ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestro navegador poner localhost y el puerto 3000 bueno acá me dice que ese es el archivo que él está buscando vamos a mirar qué fue lo que pasó acá me faltó un slash vamos a mirar bueno acá tenemos que parar nuestra aplicación la volvemos a correr y listo ya está corriendo nuestra aplicación si miramos el código fuente vemos que es lo mismo que tenemos acá acá entonces ahora qué es lo que vamos a hacer vamos a construir la estructura básica de nuestro proyecto de nuestra página perdón que es como es un chat entonces va a tener un área donde se van a ver todos los mensajes que se están escribiendo y el input con el submit donde uno va a poder escribir el mensaje que lo van a poder ver todas las personas que sean conectadas entonces vamos a crear un div que se llame chat vamos a crear un formulario definimos un id ahora definimos el input que va a ser un tipo de texto y es el que va a tener el mensaje que se va a enviar ahora definimos un input tipo submit que es el que va a hacer que se nos ejecute este formulario ahora qué vamos a hacer vamos a utilizar la ayuda de gquery para poder manejar estos elementos del doom entonces qué hacemos script y ponemos la dirección de gquery pueden usar uno local o o este cdn que es el que yo voy a usar voy a usar la última versión de gquery .min.js listo ahora voy a incluir la librería del socket que esa ya viene en en lo que instalamos inicialmente para instalarla entonces ponemos socket.io .socket.io .js bueno entonces vamos a volver a ejecutar nuestros nuestra página abrimos la terminal para que perdón la consola para ayudarnos un poco vamos a mirar que bueno acá me dice que quien encuentra este archivo vamos a verificar bien la dirección acá es last listo ya no hay ningún error entonces está corriendo perfecto listo entonces vamos a darle un poco de estilo a esto vamos a poner style sencillo vamos a decirles que que en la caja del chat tengo un alto de 500 píxeles que acá es donde se va a ver todos los mensajes hablo un poco menos le doy lo siento que acá es donde se van a ver los mensajes que se van a ver en el chat ¿ok? entonces vamos ahora a hacer ¿cómo lo hacemos? vamos a a crear un script todo va a ser con jQuery que nos ayuda mucho entonces ponemos función ¿esto para qué es? para que esto se cargue cuando la página se carga por completo entonces vamos a crear unas variables vamos a crear primero la variable el socket vamos a a crear la del mensaje mensaje form que es igual ahí está sen mensaje sen saca de sen vamos acá mejor pensar ¿sí? ahora vamos a crear otra variable esa es la del formulario como tal ahora vamos a crear la del mensaje que se está emitiendo mensaje box la del mensaje ahora vamos a crear otra que es la que nos va a manipular la caja la caja de donde se van a ver todos los mensajes que es stayd chat ¿sí? bueno entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a decir que cuando haya submit en este formulario o sea cuando se ejecute este formulario nos cree nos cree el socket ¿cómo lo hacemos? entonces ponemos mensaje form punto submit o sea que cuando haya submit en ese formulario vamos a crear el evento que se lo va a lanzar al servidor el servidor lo va a recibir y lo va a enviar a todas las personas que estén conectadas en ese momento entonces ponemos esto pasamos acá un error controlar el evento preven default ahora acá emitimos el socket socket emit que le damos un mensaje le damos un nombre a este socket que es el que el servidor va a reconocer porque uno puede enviar varios mensajes a la vez simultáneos entonces ponemos mensaje y le damos el valor que va a tener este mensaje entonces va a ser lo que haya agvoz punto val o sea el valor que haya en este input en ese momento después de eso ¿qué hacemos? vamos a a borrar lo que hay en ese input así de la siguiente manera así es como emitimos el socket al servidor ahora vamos a definir vamos a decirle al servidor que reciba ese socket y que se lo emita a todas esas personas que están conectadas acá ya llega la magia de los socket terminamos entonces creamos el socket acá generamos la 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 conexión el socket ¿qué decimos? entonces le decimos socket on que es que lo va a recibir y va a recibir como se lo hayamos nombrado acá de esta manera va a recibir los socket que tengan este nombre y después vamos a generar acá una función que es la que ya recibe ese mensaje en esta variable ponemos el nombre que queramos y lo emitimos lo emitimos a todas esas personas lo emitimos de la siguiente manera socket punto emit y le definimos el nombre que que ya vamos a mirar como lo recibe y lo vamos a emitir con el siguiente nombre y emitimos el dato acá podemos pasar un objeto pero ya más adelante miramos como se pasan diferentes datos acá solo estamos pasando uno que es el de limp es algo sencillo esto es todo lo que hay que hacer acá ahora acá tenemos que recibir lo que el servidor nos está mandando y esto lo va a recibir todas las conexiones que haya en ese momento al servidor entonces ¿cómo lo recibimos? de la misma manera que lo recibimos en el archivo app socket on y lo recibimos con este mensaje porque así nos lo está mandando el servidor nuevo mensaje function data acá le pasamos el valor o lo que nos está devolviendo este socket y vamos a ponerlo en chat entonces vamos a poner esto para que para que nos vaya agregando línea por línea y no nos borre esa pen data y ponemos un un br para que nos lo esté colocando línea por línea esto sería básicamente todo vamos a ver cómo nos está funcionando vamos a correr nuestra aplicación vamos a abrir no tenemos ningún error vamos a abrir otra ventana incógnito listo ya tenemos dos ventanas entonces vamos a ver si si nos está funcionando hola si vemos ya acá también estamos recibiendo el socket vamos a enviar uno desde acá y así va a funcionar en todas las conexiones que haya a esta dirección vamos a mirar acá desde el safari a ver si todo está funcionando como debe de ser y si vemos esto ha sido todo por hoy espero que les haya servido es muy fácil en un próximo video vamos a hacerlo un poco más complejo cualquier duda o comentario estaré pendiente todo el código lo voy a subir a mi repositorio en gifhub para que puedan mirar la idea es que ustedes lo hagan y se basen en el video y en gifhub no copien ni peguen para que de verdad aprendan espero dentro de poco hacer el siguiente video y espero también que les haya gustado no copien